Tenemos una vista realmente privilegiada sobre la mano izquierda de la Cámara, Manhattan, con toda la belleza que puede ofrecer Nueva York. Frente a nosotros, Nicolás Pereira, abajo el curso central donde se está desarrollando toda la actividad del Youth Open. Nicolás, ¿qué balance puedes hacer del tenis latinoamericano? Que básicamente se sienta en lo que pueden hacer los argentinos. Vino del Potro, que era lo más importante aquí en Nueva York, estuvo también en Albadian, pero no caminó mucho en Latinoamérica. ¿Hay algún tenista latinoamericano, obesa, futuro, algo importante como para poder decir que tenemos tenistas a nivel Latinoamérica que puedan pelear cosas importantes? Bueno, obviamente estamos todos deseando que Juan Martín recupere totalmente después de tener un año apartado de las canchas. En cuanto a generación de relevo, es un poco preocupante. He visto que el número de jugadores en el torneo juvenil ha bajado considerablemente. También el número de jugadores argentinos, puntualmente, que por lo general tenían siempre una buena camada a la espera de que salieran de la división de juveniles. Y también el lado femenino es preocupante por Latinoamérica. Yo creo que sí, que hay esperanzas, hay casos aislados de jugadores y jugadoras que se ve que pueden descollar, pero solo el tiempo dirá. Esto es algo muy complicado prever quién puede llegar a tener éxito y quién no. Hay muchos también que están viniendo a entrenar a los Estados Unidos o a España o a los centros donde están considerados como las mejores escuelas de tenis hoy en día. Te está viendo, sin lugar a dudas, Jaime Ísaga. Tuviste también la opción de jugar con él algunos torneos. ¿Qué recuerdas de Jaime y qué le podría decir en este momento a ese gran tenista peruano que tuvimos nosotros? Bueno, tengo muy buenos recuerdos de Jaime. Yo cuando empecé a entrenar con Colón Núñez, él todavía entrenaba con él, así que compartimos ese momento. Y después, durante sus años de circuito, me acuerdo que era un jugador que nadie quería enfrentar, un jugador que siempre lo daba todo en la cancha, que daba el corazón. Y bueno, todos sabemos lo lindo que le pegaba la pelota. Y bueno, extraño verlo jugar, porque verdaderamente que desde los 11 años que lo vi jugar en Venezuela por primera vez, siempre admiré su tenis. Aquí jugó Jaime, le ganó un partido a Piz Ampras, un torneo de US Open donde llegó muy lejos. Jaime, lamentablemente, no pudo caminar más. Pero creo yo que, como tú mencionas, Nico, estamos en la opción de poder ver figuras que puedan aparecer a futuro en el tenis latinoamericano. Está copado por los europeos, copado por los latinoamericanos, pero espero que podamos ver de aquí a futuro tenistas que puedan sacar la cara por Sudamérica, sobre todo. Sí, es un tema muy económico. Los países que tienen torneos de Grand Slam tienen una gran ventaja. En ellos recaudan entre 80 y 100 millones de dólares, que un gran porcentaje es destinado al desarrollo del tenis en esos países. Así que en Latinoamérica estamos en desventaja. Si no es a través de la empresa privada, y sabemos que estamos pasando por momentos difíciles en la parte de la economía, es muy difícil conseguir el apoyo del gobierno o conseguir el apoyo de las instituciones públicas. Así que, bueno, vamos a tener que hacer esfuerzos por salir a formar jugadores en el extranjero. Y es una lástima, pero es lo que hay que hacer. Nicolás Pereira, de ESPN. Un placer haber estado contigo aquí en la terraza del club principal de Youth Open. Un privilegio que solo nos puede dar ESPN en este momento. No, el gusto es mío y aprovecho para mandar un gran saludo a la gente de Perú. Les tengo un gran aprecio. Muchos amigos peruanos. Y bueno, ojalá y pueda pasar por allá pronto.